¡Vamos! 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 Hoy paré con la botella Todo sabe lo difícil que es zafarse de ella Ella tiene el par de piernas más largas que vieras Y hace que tu corazón parezca que aún siguiera A algo que me hiciste mal Sin embargo te quiero, quiero sepultar La vieron a tu vieja con un pan de hash Vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse Y esto no deja de ser una canción Sol, desde el alma Sol, que me calma ¡Vamos! 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 Y esto no deja de ser una canción Sol, desde el alma Sol, que me calma ¡Vamos! ¡Vamos! Que tiene puestos Los anteojos que dejé Sobre un cuaderno con su rostro Iluminando el cuarto Algo entrando en la mañana Carabalos de la mañana Carabalos de la nada Carabalos de la nada Gracias por ver el video.